¡Suscríbete al canal! Tu hermano Ron es un violento y un psicópata. Está como una cabra. Espera, no, 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 no. ¡Un tiroteo! ¡Es un tiroteo! Como en el western. Que va más allá de toda lógica. Cuidado. Al día siguiente estamos patrullando. Es uno de esos días que parece que no se van a terminar nunca. Es mi hijo el que se está muriendo en el hospital. Mi hijo. ¿Dani? Sí. Y es porque solo yo y sin temor a equivocarme. Puedo decir que no hay manera de perderte tu ruedas. ¡Vamos todos al mundo de Pocoyo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.